¿Qué pasa con los accidentes que se han registrado? Los accidentes que se han registrado han sido porque se han presentado varios factores, donde principalmente el factor humano es el que conlleva en esta situación. Desafortunadamente la cultura vial que está promoviendo diversas instituciones como seguridad pública municipal, seguridad pública estatal, seguridad pública federal, están promoviendo este tipo de situaciones. Cada vez estamos haciendo una campaña más permanente y el factor humano es el que ha incidido en que muchas veces estamos descuidando esos factores de responsabilidad al momento de conducir. ¿Cómo cuáles? Pues el teléfono celular al momento de leer mensajes de texto, el teléfono a contestar llamadas que se nos caen y queremos levantarlo y que muchas veces al momento de levantarlo descuidamos la conducción del vehículo. Y otro factor que se ha visto y que siempre ha sido permanente y desafortunadamente no ha dejado de estar presente, pues son las bebidas con contenido alcohólico. Y esta es la recomendación que se hace. Ya en fechas próximas se viene el operativo de Semana Santa, las temporadas de azueto, y le hacemos mucho la recomendación por parte de Protección Civil que si van a hacer uso de albercas, cuerpos de agua, arroyos, ríos o presas, no ingieran bebidas embriagantes o alimentos para hacer esas actividades deportivas acuáticas. Es muy recomendable que eviten también tomar alimentos y meterse al agua. Esto es una de las situaciones más apremiantes que estamos haciendo para evitar cualquier tipo de accidente. Y desafortunadamente hasta ahorita se han presentado decesos porque se presentan estos factores, tanto alimentos como bebidas de contenido alcohólico. Desafortunadamente, sobrevaloramos la capacidad física o la condición o la euforia del momento o la seguridad y la tranquilidad que tenemos en ese momento y no le damos ese valor real a meternos antes a las albercas, al agua con alimentos en el estómago o bien alcoholizados. Y eso es lo que está desencadenado en muchas ocasiones, tener ese tipo de problemas. Oiga, director, aproximadamente, hablando del tema de los accidentes, ¿en cuántos ha intervenido Protección Civil este año aproximadamente? Y si consideran esto una cifra preocupante. Mira, entiendo que en Protección Civil participamos en diversos accidentes, pero recordemos que la sociedad, la ciudad está cambiando, está creciendo en forma muy, muy rápida y esto también aumenta o conlleva también un aumento de percances vehiculares. Ya somos una ciudad cada vez más grande, ya las manchas de urbana ya llega más allá de lo que antes era el carril 2000, de lo que es la carretera México y evidentemente está creciendo por todos lados y en todos sentidos. Y esto, desarrollo urbano, ha frenado, ha frenado y ha organizado este crecimiento de la explosión demográfica, sobre todo en vivienda. Y bueno, aquí en este sentido, contestando a la pregunta, es de que realmente es proporcional, viene siendo una proporción a la baja de los accidentes que se han tenido. Recordemos que la Dirección Municipal de Seguridad Pública ha estado trabajando también para inhibir el delito, bajar los accidentes viales, por ejemplo. Recordemos que hace poco tiempo llevaron operativos para los motociclistas y se aseguraron más de 500 motocicletas que no estaban en condiciones regulares y sobre todo los que los motociclistas no cumplían con cascos o con las medidas de seguridad necesarias. Y es esto lo que ha permitido ir a la baja o ir disminuyendo y desafortunadamente pues se siguen presentando accidentes, pero son situaciones ya... ¡Gracias!